Premios regionales a la cultura hay muy pocos. A pesar de que las iniciativas de ese ámbito abarcan casi todos los campos artísticos de la región, aún así los reconocimientos por estos trabajos no existen en Tarapacá. Por ello, a partir de este año el Consejo de la Cultura y las Artes premiará a los artistas regionales en dos categorías. En este caso, este año, va a estar dedicado este premio a las artes visuales. Hay dos categorías, artes visuales para los artistas de trayectoria y para los emergentes sí puede ser para todas las artes, no solamente las artes visuales, puede ser música, teatro, etc. porque los emergentes tienen menos años, ¿no es cierto? Pero para el de trayectoria, artes visuales. El premio a la trayectoria consiste en un millón de pesos en un catálogo y un galvano. Quien gane la categoría de artista emergente recibirá 500 mil pesos más el galvano. Esto se hace en una ceremonia de entrega, o sea, con todo lo que queremos que signifique esta difusión de los artistas y que va a tener una ceremonia bonita, que es lo que queremos hacer. ¿En esta ceremonia se podría presentar una de las obras de la persona? Por supuesto, se podría presentar una de las obras, se va a entregar el catálogo ese día y va a ser una fiesta para la cultura. Díaz también indicó que este premio engrandece al artista, ya que el reconocimiento del Consejo de la Cultura es algo que respalda su trayectoria y desempeño artístico. ¡Gracias!